bueno amigos etcétera ahora vamos a hacer la configuración como es camilo es muy muy sencilla primero miremos un poco la estructura de la máquina la máquina en sí va a traer acá un agujero con el cual si queremos podemos poner un cordoncito para colgarla por pronto en nuestra mano trae unos indicadores de luz tanto de indicación de que está encendida incluso en las opciones de carga y esta es la conexión para cargar el dispositivo un botón de encendido muy sencillo muy fácil de ubicar y pues la máquina en sí es muy fácil de trabajar por donde se pone el papel muy fácil solamente tenemos que hacer hacia arriba y sacamos directamente la tapa y cuál es la orientación porque esto parece ser chino avanzado no mira que es muy sencillo entonces digamos así el nombre quedaría hacia abajo el logo de hp quedaría de esta manera y yo solamente la pongo acá si acá hay como unas especies de conexiones y luego está abajo ok y no por eso pero el papel como como sé cuál es la orientación perfecto entonces bueno uno el tema de papel vamos de la siguiente manera importante ya que tengo la máquina acá abierta dentro de ella aparece una ubicación aparecen como unos numeritos 21 63 34 cuando la máquina la conecte por medio de bluetooth muchas veces tengo que identificar si hubiesen dos o tres impresoras cuál es la cuál es la mía claro yo puedo guiarme con eso miro adentro de ella y a lo que aparezca bluetooth sprocket y aparece este último numerito o estos números ya puedo saber que es mi impresora cómo se ubica el papel muy sencillo entonces vamos a ponerla acá acá está nuestro papel vamos a quitarla acá todos los papeles van a venir de la siguiente manera vienen por paquetes de 10 viene un papel azul que es el papel de alineación este papel yo no lo debo botar inicialmente yo debo ponerlo tal cual como está la máquina se encarga de manera muy autónoma y automática puede hacer el proceso y la parte brillante digámoslo así el papel tiene que quedar hacia arriba y está la parte posterior entonces no hay un problema lo único que tengo que hacer es la saco del empaque la pongo de esta manera si no no importa la posición solamente es ponerla esta forma cojo mi tapa la cierro y listo no es nada más así de fácil se instala como la prendo y ella que hace ya empieza a sincronizar o alinear el conectamos acá prendemos si vamos a ver acá está como está la opción de encendida así y hasta que yo mande la orden de impresión va a empezar a trabajar entonces qué vamos a hacer vamos a trabajar un poquitico con la aplicación para entender muy bien que se puede llegar a hacer con ella vamos a ver incluso como alinea inicialmente antes de sacar la primera foto que que vamos a sacar perfecto